... ...un exitazo de convocatoria... ...en esta agenda incesante de conciertos... ...en distintos escenarios por toda la ciudad... ...el Parque de la Marina acogió una noche de órdago... ...gracias a la potencia musical... ...de un cartel contundente y de agitación masiva. "...queremos dar las gracias a toda la gente de Sanse... ...que ha hecho posible este concierto... ...y un placer, un ambientazo y sobre todo... ...poder concienciar un poco a la gente mediante la música... ...es un placer para nosotros y esta pedazo de banda... ...Rondo y Traficantes de Quimeras... ...de la que estoy acompañado, para mí es un honor". "...y que nos lo hemos pasado increíblemente bien... ...así es que repetiríamos todos los años". "...bueno que la música no es sólo la que sale... ...las radiofórmulas y los medios de comunicación... ...sino hay un montón de bandas y de musicazos y musicazas". No estuvieron los artistas locales naranja... ...pero sí Rondo y Traficantes de Quimeras... ...que brindaron un gran concierto al ritmo de rap, sky, rock... ...y no dejaron títere con cabeza... ...una cabeza bien amueblada que dispara rimas indefinidamente... ...con mucho arte y constantes reivindicaciones sociales. Rondo y Traficantes de Quimeras sumaron fuerzas combativas... ...con La Raíz, un auténtico ciclón escénico... ...para coronar la noche del miércoles 29 de agosto... ...de estas fiestas de Sanse 2018. Llegaron, vieron y vencieron los valencianos... ...con su cóctel de rock, sky, hip hop... ...aforo completo y energía desbordante. "...lo que se van a encontrar va a ser... ...un espectáculo muy potente, muy comprometido... ...y con ganas de hacer pasarlo bien a la peña... ...y sobre todo nosotros también... ...que lo... ...a sudar, a sudar". El público ya estaba en candela, frenético, eufórico... ...feliz como mandan los cánones de estas madrugadas estivales. Aquí la música no consiguió amansar a las fieras. Cantaron, bailaron, brincaron, protestaron y reflexionaron en voz alta... ...los artistas de La Raíz, en verso o en prosa... ...traficando con las letras e ilusiones por un futuro mejor. Sin duda, una noche épica y sin tregua. Nada, mira, yo soy Senka de La Raíz, él es... ...Julio, La Raíz. Y nada, enviamos un saludo a toda la peñita de Sanse y de sus fiestas. Y nada, ha sido un placer Sanse.